Música Soy Tomás y soy de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, provincia de Buenos Aires. Bueno, yo estuve estudiando bastantes años yoga en diferentes escuelas y, bueno, realmente siempre sentí que la parte filosófica tal vez sentía como necesidad de más profundización y no la encontraba. Y hasta que, bueno, este año había un profesor allá en Mar del Plata, de Vedanta, el cual me iba a acercar, me pude comunicar, todo, y justo se fue a Buenos Aires. Entonces no pude estudiar con él. Y otro amigo justo en el mismo momento me comentó de que él había hecho el curso gratuito y, bueno, me apunté para ver cómo era. Uno piensa tal vez por internet, pero realmente me apunté y inmediatamente me captó. Sentí que era algo muy claro y me anoté junto al curso anual también. Y, bueno, sí, siento que todavía lo que voy sintiendo también es que es muy reciente y que va como cayendo poco a poco. Como que es una información algo muy profundo y que va de a poco, de cantando. Pero sí se va sintiendo en todas las palabras y los conocimientos que nos va entregando. Es algo que va quedando en la mente y en ciertos momentos del día uno se acuerda constantemente de esa enseñanza y puede cambiar actitudes o cuestiones de cómo enfrentarse a diferentes circunstancias de la vida. Me ha pasado. Bueno, también por hacer el curso anual llegué al retiro porque sentía también esa necesidad de conexión personal con el grupo de estudio y con el profesor de Vedanta, con Oscar. Estuve muy cómodo igual con la modalidad de internet. Nunca había estado en una forma de videoconferencia y, sin embargo, me sentí muy bien. Pensaba que no lo iba a poder lograr un estudio por internet y realmente me sorprendió. Pero sí también sentía esa necesidad de presencia que en el retiro lo estoy descubriendo plenamente. mayor confirmación me ha dado el retiro y más profunda de la enseñanza, siento. Sí, para los que no conocen por ahí esta enseñanza de Vedanta, yo creo que es algo para sentir y para observar y estudiar poco a poco y entregarse por lo menos a ver si uno siente la enseñanza, porque a veces también no es del hecho simplemente de ingresar a un curso porque sí, sino también acá creo que tienen la posibilidad de observar si conectan con esta enseñanza que una vez que entren van a ver cómo la metodología te va llevando a esos lugares más profundos que uno siente curiosidad como ser humano de forma innata. Como que es una parte, creo, del camino de todos al cual hay que llegar, porque es natural también en el ser humano. Yo creo que todos deberían regalarse esta posibilidad. Les diría a las personas que están dudando o que no saben todavía de qué se trata el Vedanta, que se den la posibilidad de probar, que creo que se lo van a agradecer a ellos mismos también. Gracias. 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 Gracias.